Todo lo daría por una eternidad en tu presencia señor No me alcanzaría una vida entera para pagar tanto amor Me entregaría todo por tu amor Me negaría a mí mismo para consagrarme en tu amor No quiero negarte la amistad, quiero que te pongas toda mi voluntad Pues no quiero estar más contigo en tener mi estar Que lo que hagas no sea porque así lo quise Sino que es que tú quien dio las directrices No quiero tener sabiduría propia Solo quiero de tu mente ser una copa Que cuando me miren vean tu reflejo Oh señor que seas tu espejo Todo lo daría por una eternidad en tu presencia señor No me alcanzaría una vida entera para pagar tanto amor Me entregaría todo por tu amor Me negaría a mí mismo para consagrarme en tu amor Cerca de ti yo quiero permanecer En tu presencia no sé dónde iré Es que a tu lado mi vida se completa En tu presencia todo mi ser se llena Un segundo en tu presencia pareciera un año Y si salgo de ella es como ovejas sin rebaño Pastor sin dirección Dios claramente mi única elección Yo quiero negarme a mí mismo para que tú crezcas en mí No quiero que seas con mi fuerza No quiero que seas con mi fuerza No quiero que seas con mi fuerza Solo la que viene de ti No quiero utilizarte para lograr mis sueños Solo quiero que tú seas mi dueño Quiero darle muerte a mi carne para que nazcas tú No quiero ser un dutere Ni un monicota Solo quiero que todo el mundo se entere De que en mi vida absolutamente reinas tú Todo lo daría Todo lo daría En tu presencia Señor No me alcanzaría Una vida entera Para pagar tanto amor Lo entregaría Todo por tu amor Me negaría A mí mismo Para consagrarme en tu amor Oye Definitivamente Es mejor un día en su presencia Que mil fuera de ella Oye aprovecha el tiempo Aprovecha el momento ¿Sabes? Todos esos días Que has despendiciado Fuera de su presencia Jesús te llama Jesús te llama Daniel Iones Blatel Mano de hierro Expansión ADV Daniel Iones Yeah Quiero a celebrar de mi amor No, no, no No, no No, no No, no No Yo No